¿Qué tal? Muy buenas tardes, acá seguimos en la calle principal, comenzando en el área de los tapancos. A ver qué tal se pone y se pone la música de La Codiciada. Saludita a toda la gente que está empezando a agarrar vuelo a esta hora de la tarde. La tarde larga, así es que no se abracen ahí, calmados, mareando la cerveza y el tequila para aguantar la tarde y noche. Saludos. Bueno ahí están comenzando los tapancos, algunos tienen tambora y otros se divierten con la música de otros. ¿Verdad si es esto? Miren los caballos bailadores, no pueden faltar. Acá los tapancos de Aarón Millán y de Marta Robles, estoy viendo. Nada más que chulada, al son que le toquen ellos bailan. ¡Vámonos! Vean qué bonita otros a caballo y jalando a la banda el tamborazo, aquí por todas las calles. Un día de mucho trabajo para los músicos. Oiga y banda La Noria va a estar por este lado de la Candelar Wizard, para que escuchen su música. Saludos, saludos. Los muchachos se ven bien de vaqueros. Es gente que se preocupa por el atuendo, que no es nada barato. Acuérdense. Yo, soy especialista. Yo soy especialista. Un amejo. Un amejo. Un amejo. Un amejo. Un amejo. Bueno, así está el asunto, muchos cabalgantes, aquí ya está la gente de Tentilla, saludote a Dolidio, saludos Unos saludos muy bonitos por ahí a la gente que nos está mirando Bueno, pues sabemos que muchos no pudieron venir, pues así es la vida Pero de todos modos, queremos aprovechar para mandar un bonito saludo a toda la gente que nos está mirando A través de estas plataformas, a través de... Y bueno, pues un saludo por allá a la gente donde sabemos que hay mucha gente de a caballo Chicago, California, Las Vegas, Texas, por allá, un saludote a toda esa gente bonita Y a toda la república, toda la gente de a caballo, muchas gracias Ahí está el charro de Tentilla, Lillo Pinedo, saludotes Saludos para ellos, hombre, charro de toda la vida, eh Pero bueno, hoy se acostumbra a sacar el caballo, los cintos piteados, las buenas gorras Oiga, charros que traen más de 100 mil pesos encima, eh Si no es que más, eh En el puro atuendo de ellos, más aparte el caballo, que la silla Y las molduras, tanta cosa que le ponen ahí los accesorios de los caballos, eh Pa' que luzcan este día Ya nada más, qué bonitos animales, oiga Adiós, adiós, Raúl Bueno, este está el asunto, aquí cerca de la calle Moctezuma Vamos a seguir caminando a ver que nos tocamos más adelante Oiga, les encargamos compartir los videos De acá la gente que apartó sus tapancos, pues esperemos que disfruten de esta tarde, de la noche Bueno, ya eso de las 10 la gente se empieza a ir, ¿verdad? A la fiesta por allá con Julio Preciado En las instalaciones de la feria Adiós, adiós Sonido del soleado Sonido del soleado Sunil Sonido del soleado Sonido del soleado Elances de la feria Saúl Sonido del soleado envoy Meer invitar Agüed Tea �� Oiga, pues mucho que hacer. Saludos. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Saludotes. Mira nomás qué caballos, ¿no, hombre? Mira nomás chulada. Que por allá al reto van a estar con el Manny, el show de los caballos bailadores. Hay mucho que hacer, mucho que grabar esta tarde. No te acabes, ¿querés? No te acabes, no te acabes, no te acabes, no te acabes. Saludos, saludos. Ahí está Carlos Peña, un saludote. Saludote. Puro Jocotí. Puro Jocotí, Montescovedo, Zacatecas, mi viejo. Saludos a Labrojo y a todos los blancos de Las Lajas. Y puro trato. Saludos a todos, viejos. Gracias. Gracias, ahí están los cabalgantes, mandando sus saludos a la gente que nos ubica. Y por allá saludando a Carlos Peña, que se apareció por Jerez. A ver si luego hay tiempo de platicar con él, ¿verdad? A ver si nos da la oportunidad de platicar con él. Allá el bailadero grande con las muchachonas, miren, allá. Bueno, ya los dejamos ahí. Al ratito vamos a visitar la banda La Noria. Pues hay bandas de sobre este día, ¿eh? Allá la banda que llegamos primero y vamos a estar pendientes. Bueno, y acá andan los candidatos. Saludos, saludos. Aquí andamos a la orden, ¿eh? Lo platicamos. Ahí nos vamos a Vero Alamillo, miren. Allá andan sus compañeros. Bonitas. Ahí está la banda La Noria. Saludote. La banda rancho grande. Ahí va donde la rancho grande de Jerez. Oiga, ahorita regresamos. Muchas gracias. Saludote, cargamos, compartimos estos videos. Vamos a desearnos ahora sí un traguito. Adiós.